Cuando más yo te quería Por el amor burladas De mi pasión te reías Y con otros me engañabas Llegó el día en que te alejaste Me dejaste abandonado Pues con otros te marchaste Me dejándote a mí olvidado Conmigo fuiste muy mala Y hoy recibes tu castigo Hoy que estás desesperado Quieres que vuelva contigo Me hiciste tantos desprecios Y hoy que estás abandonada Y yo te pago el mismo precio Me vas a esperar sentada Conmigo fuiste muy mala Y hoy recibes tu castigo Hoy que estás desesperada Quieres que vuelva contigo Me hiciste tantos desprecios Y hoy que estás abandonada Y yo te pago el mismo precio Me vas a esperar sentada ¡Ai! ¿Dónde estás? ¿Dónde andarás? ¿Cuál será tu decisión? Estarás en otros brazos que te brinden su calor Yo quisiera que escucharas la letra de mi canción Comprendería lo que supe este pobre corazón Mi pensamiento te culpa porque está lejos de mí Te quisiera ver llorar como lloro yo por ti Te quisiera ver llorar como lloro yo por ti Señor Yo quisiera que escucharas la letra de mi canción Comprendería lo que supe este pobre corazón Mi pensamiento te culpa porque está lejos de mí Te quisiera ver llorar como lloro yo por ti Te quisiera ver llorar como lloro yo por ti Te quisiera ver llorar como lloro yo por ti Mujer maldita Mujer maldita ya no te quiero mirar ya te borré de mi lista Víbora ponzoñosa mujer de siete cabezas Me clavaste tu ponzoña de veras no me interesas Mi madre me lo decía te va a perder ese amor De esa mujer maldita lloraba sin compasión Hoy me mata la tristeza por creído de su amor Abandoné yo a mi madre Abandoné yo a mi madre aún se encuentra en el panteón Ahora su tumba riego con lágrimas de dolor El tesoro que perdí por culpa de un mal amor El tesoro que perdí por creído de su amor Mi madre me lo decía te va a perder ese amor Mi madre me lo decía te va a perder ese amor Con compasión Hoy me mata la tristeza por creído de su amor Abandoné yo a mi madre aún se encuentra en el panteón Ahora su tumba riego Con lágrimas de dolor El tesoro que perdí por culpa de un mal amor, el tesoro que perdí, por creído de su amor. Ahora que de su amor gozas, de ese amor que ya era mío, que me viniste a quitar. Cuando le beses los labios, tendrán sabor de los míos, y mi aliento sentirás. Cuando esos besos le entregues, cuando su piel acaricies, mis huellas encontrarás. Porque mi boca y mis manos, la marcaron y quitarlas, eso sí, nunca podrás. Oh, que de mí su persona pudiste arrancar. Ahora ven, su recuerdo de mi mel, de borrar, y de mi corazón, si te sientes capaz. También ven la arrancar. Oh, que de mí su persona pudiste arrancar. Ahora ven, su recuerdo de mi mel, de borrar, y de mi corazón, si te sientes capaz. También ven la arrancar. Oca�. Ahora ven, su recuerdo de mi mamá. Ocaño, si te sientes capaz. Ocaño, si te sientes capaz. Ocaño, si te sientes capaz. Vivo para adorarte, cariño santo, luz de mi vida Si bien yo puedo amarte, porque tú eres mi consentida Debes seguir amando, aunque la vida me esté costando No le temo a la muerte, sino a la vida que estoy llevando En tu casa no quiero verte casada, verte a mi lado Aunque se oponga el mundo, seré tu dueño, cielo adorado Cuando estemos casados, verás mi cielo, lo que es pasearnos Recorrerás el mundo, y así podremos los dos amarnos En tu casa no quiero verte casada Verte a mi lado Aunque se oponga el mundo, seré tu dueño, cielo adorado Cuando estemos casados, verás mi cielo, lo que es pasearnos Recorrerás el mundo, y así podremos los dos amarnos Los dos amarnos Dios te hizo mujer con la noabuela, pero tú te burlaste de tu ser Ahora tienes sin duda el alma negra, y se burlan de ti, linda mujer Tú quisiste vivir como una reina, y escoquiste por trono el cabaret Donde cambias tus besos por dinero, y muy tarde lo vas a comprender Te dejaste conducir por el destino, y muy tarde te vas a arrepentir Cuando entiendas lo absurdo del camino, de vergüenza tal vez quieras morir Si algún día te ves arrepentida, mi consuelo tendrás en tu dolor Porque ya no podrás rehacer tu vida, ni encontrar la dulzura de mi amor Te dejaste conducir por el destino, y muy tarde te vas a arrepentir Cuando entiendas lo absurdo del camino, de vergüenza tal vez quieras morir Si algún día te ves arrepentida, mi consuelo tendrás en tu dolor Porque ya no podrás rehacer tu vida, ni encontrar la dulzura de mi amor Porque ya no podrás rehacer tu vida, ni encontrar la dulzura de mi amor Yo cada uno ve muy tarde, mi consuelo tendrás en tu dolor Y luego a mí me 어차�a la dulzura de mi amor 너 cada uno ve Mr. Sk Saxax Donaldaño ya no Arrepentida, mi consuelo tendrás en tu dolor El matrimonio ya no işte iodo Si no me quieres, te mato, y yo me mato también Sabes que te quiero tanto, que yo no aguanto tanto querer Te me encajaste en el alma, en una forma brutal Mi corazón te reclama, y tú le quieres como un puñal Pero qué barbaridad Cuanto te quiero, ya no lo puedo evitar Por ti me muero Si no me quieres, te mato, y yo me mato también Y nuestro amor es barato, con un palazo sobre la silla Pero qué barbaridad Cuando te quiero, ya no lo puedo evitar Por ti me muero Si no me quieres, te mato, y yo me mato también Nuestro amor es barato, con un palazo sobre la silla